Cristian, ah mira, los va a cambiar, aunque otro por delante también lleva los medios El Ancel, ese Hay uno por ahí petando el motor ya Ahí nos vamos Green, green, green Left side Stay on the right Still there Clear on the left Left side Keep to the right What is your fucking problem? Ya llevo un puto strut, no puede ser esto They're in the top ten, good job, settle in and get a rhythm You can do it No, 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 no ¡Madre mía! ¡Como la he liado, joder! ¡Qué mierda me pasa! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Right side! ¡Still there! ¡Hold your eyes! ¡Clear on the right! No, 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 no. ¡Gracias! 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 Dejando hueco, ¿eh? ¡Gracias! 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 Me he hecho un break test Me he hecho un break test, tío Porque yo diría que sí, ¿eh? ¡Gracias! 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 Vale, lo que no me ha gustado es la cerrada Esa que es innecesaria total ¿Sabes? En mi Jetta, estilo Verstappen ¿Te me has bloqueado? ¿Te has pegado? ¡¿Sabes?! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, me he quitado el DRS del de atrás. No, no, no. Esta semana es de perder ese R, sin duda. No, no, no. Joder, tío, con los ostras de los cojones. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es propio de mí hacer nueve incidentes en la anterior o... bueno, cuatro eran míos, pero en esta sí han sido todos míos. Bueno, no, 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 no. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a ver cuánto hemos ganado de Irrating y cuánto hemos perdido de DSR. Hemos ganado 22 de Irrating. Acabo de llegar a los 2.500 por primera vez en mi carrera de Irrating. 2.500 justos además tengo ahora mismo. Y nada, he perdido 0.16 de Irrating. Tengo 4.16. No hemos llegado al 3, o sea que bien. Llegar al 3 para mí sería una vergüenza porque mi media de incidentes es muy baja. De hecho os la voy a decir la que es. Al principio me ponía por delante el SR antes que el Irrating, pero ahora no. Me da igual hacer 5 realmente porque luego lo recuperaré. Pero en toda mi carrera, que llevo 318 carreras, hablamos de ROAS, mi media de incidentes por carrera es de 2.6. Es una media muy baja. En Noval también 2.19. Es muy baja. Si miráis a otros es mucho más alta la media. Y bueno, en Irrating, pues la primera vez que llego a 2.500. Y me he quedado en 2.500 justos, o sea que bueno, buen balance el de hoy. No sé con cuánto había empezado. Pero con 2.400 y pico, pero al final hemos ganado lo que hemos perdido las otras dos. Bueno, en una he ganado uno y en el otro he perdido 0.10, o sea que al final hemos igualado. Y nada, nos vemos en la próxima, que ya es tardecito. Venga chicos, chao. Venga chicos, chao.